¿Qué tal? El otro día os contaba que había estado en Portugal, en la primera feria de innovación agroalimentaria, organizada por Innofluster, y es cuando aproveché para hacer la francesiña. Y, bueno, quería hacer una breve reflexión sobre lo que es para mí últimamente, o en lo que se ha convertido la innovación agroalimentaria, que es una innovación a pesar de los productores, diría yo. Pero, bueno, no sé si sabéis, Ana y yo tenemos una agencia de comunicación especializada en marketing digital, y concretamente en el sector agroalimentario, tenemos bastantes clientes, y cuando vivimos los procesos de innovación, que los de producto son un poco ajenos a nuestra área de conocimiento, vemos que hay una gran presión por sacar productos nuevos. La gente quiere que haya rotación en el lineal, es decir, que cuando llega al supermercado haya productos nuevos y a veces el producto que tienes ya es bueno. Y yo diría que no hay casi ninguna necesidad de proponer algo nuevo. Pero, claro, la gente quiere un packaging nuevo, una etiqueta nueva, un producto diferente. Yo creo que es consecuencia de la crisis que ya no nos podemos permitir tan poquitos lujos que el comer, ¿no? El comer comprando y cocinando en casa es un lujo relativamente económico, ¿no? En función de lo que compres, pero comprando un pollo y haciendo una receta diferente, pues ya estarías con algo nuevo en casa, ¿no? Y eso es muy barato. Pero lo que se está produciendo es una innovación que yo creo que es innecesaria. Para mí el indicador es el departamento de galletas. Si vas cada cinco años al departamento, al lineal donde están las galletas de los supermercados, verás que hay una gran variedad de propuestas y que muchas no sobreviven, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora tiene que ser las galletas con aloe vera. Ahora tiene que haber galletas con quinoa. Ahora tiene que haber galletas, ¿no? Con cualquier cosa que sale que suena sano o que suena diferente o que suena nuevo. Y, en cambio, hay otras innovaciones que sí me interesan, ¿no? La industria alimentaria ha ido a qué producto es... Cómo puedo hacer unas galletas que sean ricas y baratas, ¿no? Luego que sean sanas me da igual. Y se ha innovado mucho en añadir aceites de palma derivados del maíz, ¿no? Aunque la receta original no llevara maíz, pues yo añado maíz porque el maíz es barato, le puedo dar volumen al producto, se come y luego le doy trabajo mucho. Por ejemplo, recuerdo que estuve en una gran producción de verduras y nos decían que con el tomate habían conseguido, por fin, que tuviera siempre un buen aspecto y que tuviera una gran durabilidad, ¿no? Y decían, nuestra asignatura pendiente es el sabor. Y dices, ¿cómo puede ser que el sabor sea...? Dice, bueno, pues no es culpa nuestra. Es el cliente el que quiere que sea bonito, ¿no? Y que prioriza que sea bonito y que le dure en la nevera un mes a que sea rico. Y dices, bueno, pues ¿cómo puede ser? Muchas veces las empresas del sector no tienen la culpa. Es simplemente la presión del consumidor. Evidentemente hay parte de la industria que sí que tiene culpa, ¿no? Que pone mucha presión para eliminar competidores. Voy ofreciendo cosas nuevas. Mi competencia no tiene la capacidad para innovar al mismo ritmo que yo y se quedará fuera. Ahora, también hay una presión de la distribución, ¿no? Los grandes distribuidores muchas veces cuando ven una innovación que les interesa simplemente la copian, ¿no? Y no han hecho todo el esfuerzo de investigación y desarrollo, ¿no? Dicen que él... Esta es una de las innovaciones que a mí no me gusta, ¿no? Pero dicen que en Expresso costó un desarrollo de producto que duró más de 30 años, ¿no? Y luego llega la gran distribución y dice, pues yo me copio las cápsulas que funcionan. Pero bueno, para mí, por ejemplo, esa sería una innovación totalmente innecesaria. Con lo rico que está el café, sobre todo si lo compras de especialidad, lo mueles en casa y te lo preparas, está muchísimo más rico y es café, ¿no? Si tú miras los ingredientes de las cápsulas, muchas veces no es café y no tienes la procedencia, ¿no? Ni el proceso de tostado. Bueno, pues es esta la pequeña reflexión, ¿no? Que si nosotros vamos al supermercado y vamos con una actitud diferente, ¿no? No de lo más nuevo, sino igual de lo más rico y sano, ¿no? Pues si tú miras, vas a comprar pan de molde y hay 18 ingredientes o vas a comprar pan de molde y simplemente hay harina, levadura, ¿no? Y sal, pues probablemente sea más sano que ese. Y luego una durabilidad... Las conservas de toda la vida, ¿no? Tú miras y tienen sal, agua y garbanzos, ¿no? No tienen ningún otro elemento para que tenga una textura diferente o para que dure en lugar de 5 o 20 años, ¿no? Se puede elegir y yo creo que esa es la actitud de consumidor que tenemos la responsabilidad si queremos que en el lineal haya producto más de calidad que no bonito, ¿no? Que con una etiqueta bonita. Bueno, no me enrollo más. A ver qué os parece. Espero vuestros comentarios. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!